Quiero armar mi motorhome para irme de viaje Pero no sé nada de construcción O sé algo pero no sé por dónde arranca Esta es la guía definitiva Acá te mostramos los 5 pasos para armar tu motorhome Y quedate hasta el final que te vamos a contar Cuál es el mayor obstáculo que vas a tener que saltar Para terminar tu motorhome Les damos la bienvenida a un nuevo video de Viendo que pinta nosotros somos mecha igual Y en el año 2019 compramos nuestra Mercedes Benz Sprinter Que era una escolar Para transformarla desde cero en una casa rodante Sin ningún tipo de conocimiento previo Ninguno de los dos sabía ni carpintería, ni electricidad Nunca siquiera habíamos entrado a una casa rodante en nuestra vida Y nos metimos en este quilombo y dijimos vamos a ver qué sale Para que tengan una idea creo que fue la primera vez que puse un tornillo O sea básico básico Listo lo decidiste después de mucho pensar Decidiste comprarte una camioneta vieja Y construir tu propia casa rodante Querés tener la imagen de Instagram La imagen de Pinterest Poder abrir la puerta y estar frente al mar Frente a una laguna Tomarte unos mates en tu propia casa Pero tenés el mismo problema que tuvimos nosotros cuando arrancamos con este sueño Y es que sos un completo inútil para la construcción O una completa inútil para la construcción Pero tranquilo, tranquila Acá te dejamos unos consejos cortitos y al pie De unos inútiles que lo lograron Ahora sí van los 5 pasos que tenés que seguir para armar tu casa rodante Aclaración importante, obviamente en 5 pasos no podemos decirte absolutamente todo sobre armar una casa rodante Después vamos a ir profundizando Pero este primer video es para que puedas ordenar un poquito tu cabeza y saber por dónde arrancar Paso número 0 Sí, porque si no nos quedaban 6 y eso no era para nada vendible Así que el paso número 0 es tener un vehículo para camperizar Así es, así de básico es este instructivo Aunque parezca algo obvio Es una decisión súper importante elegir el vehículo que se va a adaptar a tus necesidades y a tu presupuesto Por eso hay que hacerse varias preguntas antes de adquirir el vehículo Muchas veces nos gana la ansiedad y queremos comprar cualquier tipo de vehículo Ponemos el mercado libre y lo que sale nos parece bien y lo queremos hacer rápido Pero está bueno preguntarse estas cositas que vamos a hacer a continuación Para ir bien enfocados hacia nuestra futura casa rodante Hemos conocido muchos viajeros que se arrepintieron quizás de su vehículo Están viajando y están incómodos por ahí Se arrebataron y hoy en día se están arrepintiendo Así que por favor presten atención a esto Preguntas entonces que nos tenemos que hacer Uno y fundamental ¿Quiero entrar parado o estando sentado me arreglo? ¿Quiero una cama fija o me da igual armar y desarmar la cama todos los días? ¿Quiero cocinar dentro de mi camioneta? ¿Quiero cocinar con horno o solamente con una nafa me arreglo? ¿Quiero tener un baño y una ducha? ¿Necesito un espacio específico para la mesa porque tengo que trabajar ahí adentro? ¿Porque quiero comer más cómodo? ¿O tampoco es necesario? Es el momento para entrar en YouTube y ver todos los van tours habidos y por haber que van a encontrar Y acá obviamente les dejamos el nuestro para que se puedan entretener Y van robando ideas como hicimos nosotros Fuimos robando una idea de acá, una idea de allá Y terminamos a la distribución que tenemos hoy en día que nos dejó muy contentos Es un momento hermoso en el que te sentás con unos mates frente a la tele Y te ves las van tours de todos nosotros, de todos nuestros amigos De los que están cruzando el charco también Hay mucho español haciendo van tour con casas increíbles Así que es un momento para disfrutar Una vez respondidas estas preguntas y de acuerdo a tus necesidades Y obviamente a tu presupuesto Pónete a buscar en todas las plataformas habidas y por haber de venta de vehículos Nosotros pusimos alertas en todas las páginas Y logramos comprar a nuestra tocallita por Mercado Libre Una vez elegido el vehículo y una vez que ya lo tenemos Felicitaciones, pasamos al paso 1 Paso número 1, el aislamiento del vehículo Lo primero que hay que hacer es desmantelar toda la camioneta Si es que no está desmantelada en su caso Nosotros teníamos una escolar en nuestras manos Venía con un montón de asientos Por lo que tuvimos que sacar todos los asientos Sacar unos muebles horribles que tenían Alfombras y demás para poder tratar la chapa Y después comenzar a aislar Entonces, una vez que tenemos la chapa hermosa, cuidada, protegida Ya le pasamos alguna pinturita que la protege Nos ponemos a aislar Y este punto es súper importante Porque nosotros no entendíamos Por qué le daban tanta importancia a la aislación Y ahora podemos dar fe de que es Re contra mega archi importante Así que acá, atención ¿Para qué se aísla? Se aísla para proteger la camioneta De la humedad, de la condensación Del frío, del calor y de los ruidos Hay que cubrir todos los lugares de la chapa con aislante Cuando decimos todos son todos No dejes ninguna parte de chapa al descubierto Porque ten en cuenta que después ahí van a apoyar los muebles Y en los huecos donde se pueda meter más aislante Aprovecha para meter todo lo que puedas Nosotros, por ejemplo, en las paredes Pusimos hasta cuatro capas de aislante Y nos arrepentimos de no poner más en el piso En el piso pusimos solo una capa Y créeme que se siente mucho el frío que viene desde abajo en pleno invierno Pero salvo eso, aislamos bastante bien Y hay muchísimos tipos de aislante Pueden googlear o ver en YouTube otras opciones A nosotros nos pareció la mejor por precio y calidad La membrana de polietileno doble aluminio Importancia en este paso, como les dije Es cubrir todo espacio de chapa Para que no genere condensación La condensación son esas gotitas de humedad Que se traspasan a través de la chapa Y esto puede llegar a dañarnos las maderas Hemos visto muchos videos de viajeros Que no habían aislado bien Entonces esa condensación traspasó Y arruinó todos los muebles de la camioneta Pero para qué tanta cháchara Si tenemos un video donde explicamos Todo y absolutamente todo Paso a pasito Cómo hacer la aislación Se los vamos a dejar por acá arriba Y también les vamos a dejar el link En la descripción del video Si quieren aislar, véanlo Porque es súper completo Paso número 2 Electricidad Qué tema, mamita querida Ustedes no saben cómo yo me preocupé Cómo yo me puse Cuando solamente hablaba de la electricidad Porque si no sabía poner una madera Mucho menos podía imaginarme Cómo funcionaba un circuito eléctrico Pero bueno, menos mal Que recibimos mucha ayuda De amigos, de conocidos Del papá de Wally Así que salimos adelante Juntamos mucha info Vimos muchos videos Leímos muchos artículos Y nos dimos cuenta Que después de la aislación Lo más importante era pasar los cables Antes de poner cualquier madera Y para esto necesitamos definir La distribución que va a tener Nuestra casa rodante Una vez definida la distribución El primer paso es pensar Dónde van a estar Los bancos de baterías En nuestro caso eran dos baterías grandes Que pusimos debajo de uno De los asientos de la mesa ¿Por qué es tan importante esto? Porque desde ahí Van a salir todos los cables Que van a alimentar La electricidad de la casa Entonces esos cables van a ir Para las luces que están arriba Va a ir para la bomba de agua Va a ir para ¿Qué más? Para los enchufes Para los enchufes Todo lo que requiera electricidad Va a salir un cable Que va desde la batería Hasta ese lugar ¿Se entiende? No, perfecto Esto no es la mía Después obviamente Te queda instalar las baterías Instalar paneles solares Y demás Pero si vos ya pasaste Los caños corrugados Con los cables Podés seguir con todo lo demás Y si querés Dejás el tema de las baterías Y los paneles solares Para el final Como hicimos nosotros Nosotros hicimos esta instalación De paneles y baterías Con la gente de Fox Solar En Córdoba Y la verdad que se los recomendamos Siempre y mil veces más Esto no es un chivo para nada Pero la verdad es que Nos salvaron la vida Un montón de veces Porque como se dieron cuenta No entendemos nada Así que nos solucionaron Todos los problemas Lo hemos llamado Constantemente a Franco Y son lo más Y les dejamos también acá Nuestro video Y el video en la descripción Para que vean Como hicimos nuestra instalación eléctrica Y como te dijimos Quédate hasta el final Porque te vamos a contar el mayor obstáculo De la camperización Paso número 3 El revestimiento Ya aislaste Ya pasaste los cables Y ahora toca empezar a revestir Es uno de los momentos más laboriosos Pero que más felicidad te da Porque la casa empieza a tomar forma A gusto y piachere Tenés que elegir Qué madera te gusta más Y qué estética le querés dar A tu casita Nosotros elegimos revestir todo Con machimbre De pino Y después pintarlo Porque nos gusta ese ambiente De cabaña Y ese ambiente hogareño Que te da Y la verdad es que quedó hermoso Pero es bastante más laborioso Que si pones por ejemplo Una placa de madera También tenemos un video específico Del revestimiento Se los dejo acá Y se los dejamos en la descripción Paso número 4 Instalaciones de agua Bueno Acá la cosa se complica un poco más Bombas de agua Tanques Quilombo Así que Que pase el señor Como les dijimos Este video es para inútiles Desde dos inútiles Y las explicaciones son Muy básicas Por lo tanto ¿Cómo es el funcionamiento del agua? Primero Necesitamos agua Obviamente para lavar los platos Para ducharnos Para tener autonomía En nuestra casa rodante El agua de reserva La vamos a tener En un tanque De aguas limpias Y que a través de unos caños Va a salir por la canilla O por la ducha Y después va a tener Un desagote Hacia un tanque De aguas sucias ¿Cómo se mueve el agua Por este circuito? Mediante una bomba de agua ¿Qué usamos nosotros Para todo este circuito? Tenemos por un lado Un tanque de aguas limpias De 100 litros Un tanque de aguas sucias De 40 litros Ese que tenemos Debajo de la camioneta Y una bomba Surflo 4008 Obviamente Hay un video En nuestro canal Y la verdad Que ese video Es uno de los más completos Y más básicos Que tenemos Acerca de la instalación De agua Explicamos muchas cosas Que vimos Que en otros videos No se explicaban Y fuimos bien Desde cero Y básico También Desde que compramos Los tanques Como instalamos Las rosquitas Los agujeros Todo Hasta tener agua En la camioneta Y para hacer un resumen Hay video Contando en detalle Cada uno De estos pasos Así que Si les interesa Algún paso en particular Hacen click En ese video Y ahí van a tener Todo 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 Bien detallado Para hacer La idea De este video Principal Es poder ver Los pasos principales Para después Ir profundizando Y eso Que todavía No hablamos Del obstáculo Principal De la campionización Ese es el peor Esperen Hasta el final Que ya se los contamos Paso número 5 Amoblado Bueno Obviamente Es la parte Que más se disfruta De todo el proceso Ya pasaste lo peor Ya pasaron los cables Ya pasó el agua Ya pasó la madera Ahora es momento De ver bien Cómo vas a amoblar Tu casita Y entra la creatividad En juego Nosotros encontramos Muchísimas cosas En la calle Y aprovechamos Esa oportunidad Por ejemplo Encontramos Toda una cama Que estaba casi nueva Que la usamos Encontramos cajones Así que acá Es momento De ser creativos Y de ver Que se puede reciclar O quizás Quieres todo nuevo Y bueno Compras madera nueva Haces todo de cero O lo mandas A un carpintero Que te lo haga todo él Acá también Entra en juego Obviamente La distribución Que elegiste Después Qué tipo de madera Quieres para los muebles Nosotros por ejemplo Tenemos una cama Que se levanta Tenemos una mesa Que se baja Y se hace sillón Tenemos mucho espacio De guardado Estamos muy contentos Con cómo lo adornamos Y la verdad Que nos quedó bastante bien Si tienen alguna duda En particular De estas etapas Déjenos en comentarios Que vamos a estar Contestando todo Como siempre Y el amoblamiento Lo tenemos en varios Videos en el canal Así que tienen ahí Una serie de videos Donde pueden ver Y llegamos A lo peor A lo que sería Como un último Gran paso Pero que te acompaña A lo largo De todo el proceso También Y que quizás Hacia lo último Se va poniendo Más pesado Se va poniendo Más duro ¿Qué es Mechi? Es un combo Enorme Y gigante De frustración Ansiedad Y gran Gran Cansancio Porque ustedes Recuerdan Que somos inútiles Entonces todo esto Que ahora contamos Como cinco hermosos pasos Nos llevó Mucho tiempo Muy superados Nosotros Haciendo Ah Hacete tu casa rodante Que está todo bien Y te vas de viaje Dos años Nos costó Armar la casa rodante Casi dos años Y realmente Se vuelve Por momentos Muy 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 pesados No vas a poder con esto Obviamente Escuchame una cosa Yo voy a poder con esto Vos también vas a poder Yo no Vamos a poder los dos con esto Te frustrás Te frustrás mucho Hay cosas que no te salen Hay cosas que Nosotros hemos arrancado Las tuvimos que sacar Volver a empezar Obviamente Todo esto Por falta de conocimiento Y por momentos Te cansás mucho Porque lleva muchas horas Las cosas Y te das cuenta Que estuviste Desde las 7 de la mañana Hasta las 8 de la noche Trabajando en la camioneta Y terminás agotado Y hay días Que realmente No ves avances Y que por ahí Estuviste 8 horas trabajando Como decía él Y lo único que ves Fueron dos maderas nuevas Porque en el medio Tuviste que sacar todo Desmantelar Porque algo te salió mal Y eso de verdad Que te angustia un montón Y por último Juega la ansiedad ¿No? Porque ¿Para qué estamos construyendo En la casa rodante? Porque amamos construir No Porque nos gusta viajar Hay gente que sí Le gusta mucho Este proceso de construir Nosotros la verdad que Al principio Lo empezamos a disfrutar Después Como que Nos empezó a resultar Muy pesado Porque queríamos viajar Entonces No veíamos la hora De poner la última maderita El último detalle Para agarrar ruta Y salir a viajar ¿Y por qué les contamos esto A ustedes Que están con toda la ilusión De armar su camioneta? Para que lo tengan en cuenta Para que sepan Que va a pasar Que se van a frustrar Que se van a enojar Que les va a agarrar ansiedad Que es parte del proceso Pero que después No hay nada más lindo Que ver Tu camioneta Terminada Que la armaste vos A tu gusto La verdad es que La satisfacción Es enorme Hay llantos En el proceso Y hay llanto De felicidad Cuando terminás De verdad Es una felicidad Indescriptible Yo no sé Si puedo describir Cómo nos sentimos Cuando vimos Nuestra camioneta Terminada Y después Obviamente Cuando estábamos en ruta Es increíble Poder disfrutar algo Que hiciste vos Con tus propias manos Es hermoso Si bien siempre decimos Que no lo volveríamos a hacer No No lo volveríamos a hacer Porque no amamos construir Porque nos costó mucho Porque por momentos Lo sufrimos Pero hoy Lo estamos disfrutando Un montón Y sí recomendaría Que si tienen las ganas Y la oportunidad Lo hagan Porque es algo Que está buenísimo De vivir Y para vivir Aunque sea una vez Y hasta acá llega este video Gente Muchísimas gracias Por vernos Una vez más Y no olviden Suscribirse al canal Y darle a la campanita Para que les avise Cuando hay nuevo video Y también nos pueden seguir En todas las redes Como Arroba Viendo Que Pinta Estamos en todos lados En Instagram En TikTok En Trex En toda Muchísimas gracias Por el aguante Y les recordamos Que si nosotros pudimos Vos también podés Así que muchas fuerzas Y acá estamos Para que nos consultes Lo que quieras Importante Importancia De los as O hambre ¿Listo? Listo Y suscríbete al canal Papá Mamasa Suscríbete Hacemos una canción Suscríbete 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 Sus, sus, sus Suscríbete